Paula le dice a Artur que no entiende cómo Miguel puede pagar esa cuenta tan cara y que con el sueldo no le alcanza, y que además Sebastián le prohibió utilizar los fondos de la hacienda para ese tipo de gastos. Artur le dice que ya llegará el momento de que ella le pregunte, y además le dice que ya llegó el tiempo de rozar los cafetales con el hocicloruro y que él no ha ido a recogerlos, ¿qué dónde estará? Paula le dice que él salió para la trilladora y que no se demora, que lo espera, pero Artur le dice que no. Paula le dice a Artur que necesita que le recoja todos los recibos que lleguen a la comercializadora y a la trilladora y se los traiga. Artur le dice que está bien, que todavía no han llegado, pero cuando lleguen él se los trae, y le pregunta que qué va a mirar ahí. Paula le dice que cuando los tenga lo va a saber.